Hola amigos, hoy quiero presentarles el canto y las características principales de la paloma torcaza. Disfrútenlo. ¡Gracias por ver el video! 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 También recibe el nombre de palomita montera, tórtola o torcaza anahuiblanca. Y es propia de Sudamérica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí. 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 Salta. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La hembra construye en los árboles un nido pequeño. En él coloca dos huevos, generalmente de color blanco, que incuba durante 12 a 14 días. ¡Gracias por ver el video! 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 O O O